y un partido donde Mazaclan pues da creo que la sorpresa de este torneo eliminando a Cruz Azul con un técnico Víctor Manuel Bucetich que es el, le dicen en México el Rey Midas que equipo donde llega lo saca campeón, si ha venido a menos en los últimos años porque es que duró con títulos seguidos como durante 13, 14 años y ya obviamente los años pasan y pues ha ido cambiando de equipo pero igual ha demostrado la valía y ha demostrado algo que hablábamos antes de empezar el programa para poner ese punto, está casi en el último lugar en la Liga Mexicana en este momento Mazaclan algo que le pasó muy similar a Inter Miami el año pasado cuando ganó la Leeds Cup que en la Liga iba en los últimos lugares y en la Leeds Cup termina saliendo campeón vamos a ver ese Mazaclan contra Filadelfia, ahí sí de una vez, yo creo que es favorito Mazaclan de una vez por el entrenador y no hay jugadores, yo creo que tiene más que Filadelfia, Filadelfia está como así sube y baja como que va bien, va mal, tiene partidos, o sea le ganó a Cincinnati que me sorprendió y le gana 4 a 2 goleándolo, para mí fue una sorpresa total yo espero que es Cincinnati, pero bueno, así es el fútbol y así es la MLS también ¿no? no